Nuestra cooperativa Casa Constructora Zayla fue creada el 25 de marzo del 2014. Es una cooperativa de servicio de construcción. En su objeto social tenemos todo lo relacionado con la ejecución de obras, tanto de arquitectura como de restauración. Nuestra cooperativa cuenta con 157 socios. Hoy tenemos un diapasón de obras que contemplan en todos los sectores de la sociedad, tanto del turismo como de obras sociales para el desarrollo del país. Dentro de las insatisfacciones es la falta de un mercado mayorista donde podamos adquirir tanto productos como equipos de la construcción. Y dentro de las satisfacciones que tenemos es haber creado una CNA con un equipo técnico capaz de enfrentar cualquier tipo de obra. Y haber logrado una rentabilidad, haber logrado una eficiencia que nos da la medida de la viabilidad de este proyecto, más el reconocimiento tanto del sistema estatal como de la sociedad en su conjunto. ¿Son beneficiosos entonces este proceso? ¿Califica usted como positivo la creación de las cooperativas no europeuarias? Sí, ¿cómo no? Pienso que en el momento que se crearon fue un momento idóneo para dar respuesta a la demanda del proceso inversionista que tiene el país. Digamos, háblenos cómo ha sido la repercusión dentro de los socios, el tema del salario, cómo ha mejorado eso, las condiciones del trabajo para las personas que internan en la cooperativa. Sí, mire, el salario, por poner el ejemplo, el salario medio del año pasado de nuestra cooperativa estaba oscilando en los 4.700 pesos. Esto da la medida de haber cumplido un plan de producción con una eficiencia que posibilitó haber llegado a pagar o que cada uno de los socios hubiese obtenido un salario para resolver los problemas personales que dentro del principio del cooperativismo la mayor satisfacción es esta, poder al menos solventar las carencias de cada uno de los socios.